La evolución no está siendo hasta ahora demasiado rápida y desde luego nuestra evolución en cuanto al coronavirus en general está descendiendo. Y en los grupos ya vacunados se mantiene esa tendencia descendente. El problema ahora mismo no lo tenemos asociado a la variante Delta. Aunque hubiera algo más de variante Delta, tendríamos en los grupos en los que hay más transmisión, tendríamos, incluso aunque no hubiera variante Delta, ese incremento de transmisión. No está tan asociado en esos grupos a la variante como a los comportamientos que se han relajado. Por lo tanto, yo creo que sí, es una variante que tenemos que tener mucho cuidado y lo tenemos. Es una variante que tenemos que seguir con mucho cuidado y lo vamos a seguir. Pero es una variante que hasta ahora todavía no está teniendo un impacto grave en nuestro país. Veremos qué es lo que pasa. La tentación de decir que lo que nos pasa es la variante siempre está ahí. Pero yo creo que tenemos que ser muy honestos con lo que está sucediendo. Si puede haber una nueva ola, miren, si vamos inmunizando a nuestra población, sabemos que hasta que no tengamos inmunidad en más del 70% de la población hay riesgo de que haya nuevos incrementos. Pero también sabemos que esos incrementos no pueden de ninguna forma ser tan importantes como lo fueron en el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!